Ocho presidas doradas y tres récords nacionales sirvieron para que la patinadora de carrera escolar de Cienfuegos Amanda Birchis Alvarado resultara la mejor atleta escolar de la provincia y campeona nacional. La talentosa atleta sureña nos cuenta de cómo, a pesar del mal estado de la pista de la Perla del Sur, se preparó para alcanzar estos resultados y sus expectativas para la próxima competencia. Aquí se tuvo que luchar mucho porque no tenemos condiciones para patinar. Tuvimos que comprar patines nuevas porque se han ido rompiendo. Todo ha sido mucho sacrificio para los padres y para todos. Y ahí hemos tenido que entrenar duro para poder llegar y obtener el mejor resultado. ¿Y cuáles son tus expectativas para el próximo año? Hacer lo mismo y mejor. Coberlas todo igual, como siempre lo hemos hecho. Y quedar en la SEMB de los Balones campeona nacional. Además de la actuación de Amanda Birchis, otros patinadores y enfogueros destacaron en las competencias escolares efectuadas en Santispíritus y contribuyeron a que los de la Perla del Sur, después de más de una década, vuelvan a liderar el patinaje de carrera categoría escolar. Sobre la actuación de los atletas sureños más destacados en las ciencias colegiales de 2023, que contribuyeron a que el territorio consiguiera un resultado histórico en estas líneas, volveré en próximos reportes. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.